Hoy cocinamos Bacalao al limón al horno Los ingredientes que vamos a utilizar son Bacalao fresco o desalado en su punto de sal Limón, mantequilla, orégano, perejil, aceite, ajo, sal y pimienta molida Todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción Primero vamos a lavar bien el limón Y vamos a partirlo en rodajas muy finitas Untamos una fuente de horno con un poquito de mantequilla en el fondo Colocamos las rodajas de limón Cubriendo la superficie Y vamos a poner los trozos de bacalao encima de las rodajas de limón Les ponemos una pizquita de sal y de pimienta molida Espolvoreamos con orégano seco Y le ponemos los ajitos muy picaditos por encima Derretimos la mantequilla con el zumo de medio limón Lo metemos en el microondas y la derretimos Se le añadimos por encima al bacalao Y lo horneamos Con el horno precalentado a 200 grados centígrados Calor arriba y abajo y sin aire durante 12 o 15 minutos Lo sacamos Lo espolvoreamos con perejil fresco Y ya podemos disfrutar de un delicioso plato de bacalao Os lo recomiendo porque está buenísimo Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta Y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Suscríbete al canal!